Evidentemente, digamos, los pedidos de auxilio, las cuestiones que se han encarado en función de la problemática que no es de ahora, que tenemos de hace largo rato, pero que, bueno, se ha evidenciado un poco más en los últimos dos o tres años, nosotros salimos a buscar respuestas. Cuando digo nosotros, digo encabezado por Leonel Maximino, que tomó esto como lo teníamos que tomar. Realmente es ahora o nunca, es un antes, un después, un quiebre, o salimos para arriba o vamos a estar muy complicados. Y habló, digamos, del gen productivo y de la situación social de toda la ciudad, sin hablar de una empresa en particular. Se empezó a gestionar y, bueno, hubo una respuesta concreta desde el gobierno provincial que, a más de un concepto económico o economicista, o de sustentabilidad de una empresa y demás, entendió que detrás del problema de firmar hay cientos y cientos de familias. Y en función de eso, yo digo, un Estado provincial con corazón, con comprensión de la cuestión, con vivencia, el Ministro ha estado de la Producción en cuatro o cinco oportunidades, en firmar, ha estado el Ministro del Trabajo. Bueno, vino una respuesta concreta, no solamente la declamación, sino los hechos. Esa respuesta concreta es este fondo anticíclico, fondo rotatorio, que ahora va a servir para esta cuestión, obviamente no va a solucionar todo, es una parte del problema, es una carrera de postas para llegar supuestamente a un segundo semestre con menos inflación, menos tarifa y más crecimiento, supuestamente la cuestión es así. La provincia estuvo a la altura de las circunstancias, la municipalidad, encabezada por Leonel Maximino, exactamente lo mismo, con mucha ejecutividad, con mucha responsabilidad, con mucha fuerza. Y bueno, la verdad, la aspiración que tenemos los dirigentes políticos de la región y de firmar, es que así como hemos sido escuchados por el gobierno provincial, bueno, que en Buenos Aires también, en Capital Federal también se enteren de la situación puntual. Agregar y remarcar este hecho de tomar una decisión de que 100 millones de pesos sean, como decía Leonel, para comprar cosechadora, lo único que falta es que el nombre empiece con B corta y termine con I, pero bueno, eso son políticas activas, eso es decir, tenemos estos dineros, estos recursos, bueno, activamente, en una cuestión anticíclica, lo destinamos para que esta ciudad trate de salir del grave problema que tiene.